Tío, me voy a petar el coste, Suti, tío. ¿Tú sabes que yo te puedo secar así? ¿No? Ahora pasamos por los justos y los reparamos, a lo menos de noche. Aquí, ¿no? Nada, Javi, deja de tocarte ya. Alegría, Javi. Esto es aquí, ¿no? Mira, estoy pisando al que hay aquí, no sé quién es. No, no, no lié, tío. No la lié, no la lié, de verdad. He ganado el premio arrimando la cebolleta. Tío, hay una estrella, tío. No, no lié, no lié. No, tío, no disparado, venga. No lié, no lié. A donde vamos ahora no la podemos ligar, si no estamos muertos, no podemos entrar. Tío, esperadme, que voy. Tío, no saca arma y nada, tío. Oscar, me tengo que llevar cosas también, tío. Pues llévalo. Llévalo y te quitaré la estrella. Espera, Javi, espera, que tengo... No, tío, no es estrella, tío. Eterrita, por favor. No, liadla, tío, no, de verdad, que hoy no podemos entrar, eh. Oye, que no puedo ser un mazota. Espérate, Suti, ahora cuando terminemos de la fiesta, coge el mazota o coge algo que tú quieras. Con la gana está. Pues te matamos un poco, si quieres, no pasa nada. Vamos, que... No, tío. Suti. Tío, que no puedo entrar, o sea, así. No, si mientras que te esté marcando no podrás entrar, tío. Hazte la vuelta. Tío, pero es que no para de tirar, no, que iré, tío. Suti, pare. Tío, en serio, tío. Tío, que la lía. Tío, te quiso de tirar, no, te guarda. Pero, ¿qué hace de acá, ahí corre, eh? No, ¿cómo voy a correr, si estamos aquí al lado, tío? No puedo correr. Es que no voy a poder entrar, tío. Voy a llorar de Santa, Oscar. Ah? Venga, ya, ya se ha ido la poli. No lías la hora, tío, que voy a pará, eh, Oscar. Voy a parar. yo voy para los santos también, estoy aquí al lado Javi, agárrate ¡Hola! ¡Hola! ¡Agua! ¡Agua, Oja! ¿Qué es eso, tío? Tío, es sutil, no tiene más nada, tío No podemos pegar, eh, nervioso Yo estoy de los custos, voy a entrar por repararlo para que quede reluciente Tío, pero es sutil, pero... No, no podemos hacer nada Pero, ¿lo pongo elegante, o qué? ¿Lo pongo elegante, Javi, el coche, un momento? Pongo elegante para la ocasión, hombre, que es tarde ¿Cómo está el coche? Venga, Oscar, yo voy para, ¿vale? Pero no vas a los santos Ya estoy, ya ha salido Ese coche, Oscar, es el que me vas a regalar ¡Ah, tío! ¿Quién está disparando, tío? ¿Tú, tío? ¿Verdad? Sí, se ha roto el que está ahí todo Sí, de verdad que no podemos ir, eh, si tenéis... Tío, de verdad Hay que quitarse la arma ahora, eh Que no tengo ninguna Me acabas de arreglar, macho Me he distraído, me he distraído ¡Hola, hola, tío, tío! Tío, sutil, tío ¡En serio! ¡No tengo una arma, tío, tío! ¡Ya, tío, tío, tío! ¡Pus de puta! ¡Chuti! ¡Madre mía! ¡Nada! Tío, yo no puedo entrar con estrellas, tío Chuty, pues bájate y pilla tu otro coche, de verdad Que no podemos entrar Cabrón Yo tengo la palma ahí, tío Pues vuelve a Los Santos o un garaje o algo Mierda para mí, tío, mierda para mí La puta Tío, al final se va a ir a nosotra vez, tío Pero es sano de raquete Ya no